No, no digas que no He venido por la reconciliación Yo te pido perdón He fallado pero no fue mi intención No digas que no y dale paso a la razón Y ni al silencio me destape la emoción Y hay dentro de ti y que busco yo No, 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 no digas que no El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no porque te quiero No digas que no contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no porque al no verte Me llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No, 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 no Pero no, no digas que no He venido por la reconciliación No digas que no y dale paso a la razón Y ni al silencio me destape la emoción Que hay dentro de ti y que busco yo No digas que no porque te quiero No digas que no contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no porque al no verte Me llega el dolor, sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No te niegues, no Decidí volver a conquistarte No digas que no Hoy entiendo que no puedo más Vivir sin adorarte Decidí volver a conquistarte No digas que no Y me traje mi orgullo pues quiero ser tuyo No, no vayas a despreciarme Decidí volver a conquistarte No digas que no Y ahora yo quiero llevarte Hacia un mundo nuevo No digas que no Bueno, no digo que sin adorarte No digas que no Hacía de ti No digas que no Y ahora yo quiero Decidí volver a conquistarte No digas que no Ni una batalla pero no la guerra Y aunque gane o pierda soy tu conquistador Decidí volver a conquistarte No digas que no Ay no, 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 no me doy por vencido Si para ti es que yo vivo Decidí volver a conquistarte No digas que no Sin ti no puedo vivir Yo no soy nada sin tu amor No digas que no